Por si todavía no te acabas de comprar tus regalos de Navidad, la recomendación de hoy es Libros de Laura Gallegos, fantástico para los jóvenes. Bienvenidos a La Imagina y Sueña. Por si no me conoces, me llamo Patti y subo reseñas de libros en forma semanal. Te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta el video, que le des like y que le des clic a la campanita. Recuerda que es muy importante porque si no le das a la campanita, no te vas a estar enterando cuando yo suba videos. Mi recomendación el día de hoy son los libros de Laura Gallegos. No sé si ya los hayan leído. Si no los han leído, no saben de lo que se están perdiendo. Ella es una escritora española que nace en 1977. El día de hoy tiene 41 años, pero tiene una gran obra. Actualmente tiene ya publicados 27 libros y algunos cuentos infantiles. Se especializa en literatura juvenil y la mayoría de sus libros son de aventuras fantásticas. Al ponerme a investigar sobre Laura Gallegos, encontré en varias entrevistas y en internet que ella empezó a escribir desde los 11 años. De hecho, su primera obra que publicó fue a los 21, Finis Mundi, que hasta ganó un premio de barco de vapor de una editorial española. Pero ella ha escrito durante mucho tiempo. Su primera obra tardó tres años en terminarla. Nunca la ha editado, pero dice que le tiene mucho cariño por ser su primera obra. Y a ver, vamos a hablar de sus gustos. Su libro favorito es la historia sin fin. Le fascina a los autores de literatura fantástica. Tolkien, George R. R. Martin, Rowling, Colfer. Pero también le fascina la ciencia ficción y Isaac Asimov. Yo creo que por eso me gusta a mí tanto esta autora, porque finalmente tenemos gustos parecidos. Todos estos autores a mí me gustan mucho. Dentro de sus obras, como les decía, son 27 libros juveniles, sin contar los cuentos infantiles. Dentro de esos 27 tiene 6 sagas. Le gustan las sagas. Porque en varias entrevistas dice que ve que hay personajes que pueden contar más historia. Por ejemplo, una de sus primeras sagas, que es fantástica. Ahorita les voy a platicar un poco más de ella, Crónica de la Torre. Que se compone, inicialmente se componía de tres libros. El Valle de los Lobos, La Maldición del Maestro y La Llamada de los Muertos. Pero posteriormente hizo una precuela de Fenris, el elfo. Porque sentía que era un personaje secundario que fue creciendo en la saga. Y que necesitaba contar con su propia historia. Otra saga que hizo, Las Memorias de Indun, que es una de las más famosas de ella. Con tres libros, La Resistencia, La Triada y El Panteón. Y últimamente, su última obra son Los Guardianes de la Ciudadela. Que va a ser una trilogía por el momento. Hay dos libros ya publicados. El Bestiario de Ackling, que salió el año pasado. Y El Secreto de Shane, que salió apenas en finales de octubre y noviembre. Es más, no sé si ya esté de venta aquí en México. Yo no lo he visto. Ahora, si quieren leer algo que no sea una saga y un poco más corto. El año pasado sacó un libro en colaboración con Benito Taibo y Javier Rezcuas. Que se llama Por una Rosa. Que tampoco lo he leído, pero por lo que investigué son relatos que vienen de la historia de La Bella y la Bestia. Otros libros que ha publicado, Dos Velas para el Diablo. Donde los Árboles Cantan, que ha sido muy premiado. Alas de Fuego, El Libro de los Portales, Ariad y Todas las Hadas del Reino. Que también es muy reconocido ese libro. Personalmente, les puedo recomendar los libros que yo he leído. Yo ya leí todo lo que es la saga de El Valle de los Lobos. Bueno, este es el primer libro. Son, como les decía, son tres libros que además están preciosamente ilustrados. Vean, ¿sí? Son muy bonitas las ilustraciones de sus libros. Estos son sus cuatro libros. A mí el que más me gustó es el principio, el primero, donde nos presenta la protagonista, que es Dana. Que es una chica muy humilde, que no sabe, pero que tiene poderes mágicos. Y es llevada a la torre por el maestro para que aprenda, sea un aprendiz de magia. Llega a una torre que era una escuela de magia, pero que en este momento está casi vacía. Solamente está el maestro, la cocinera y Fenris, un elfo que también es aprendiz. Ella dentro de sus poderes, bueno, tiene un amigo invisible que solamente ella puede ver. Con quien tiene una relación muy cercana y que llega a ir algo más allá de la amistad. En este libro vamos a encontrar aventuras de Dana, Kai, su amigo que nadie puede ver. Fenris, que de cierta manera van contra su maestro. Luego entra la otra maga, que es la dueña de la torre, la maga de la torre. Y vemos todo lo que es magia, seres mágicos. Una gran imaginación en este libro que nos da esta Laura Gallegos. Bueno, la otra trilogía que les voy a recomendar, que es de las más reconocidas de Laura, es Memorias de Indud, que son tres libros. La Resistencia, El Panteón y La Triada. Como ustedes pueden ver, los libros también están muy bonitos. Son libros muy grandes, pero se leen muy rápidamente. No hay ningún problema para leerlos. Y también nos habla de un mundo mágico, pero aquí es diferente. Los libros también, vean, de hecho la cubierta es muy bonita, pero si les quitamos la cubierta, encontramos también gráficos referentes a la historia. Déjenme enseñarles de la triada, que es el que más me gusta. Aquí se puede ver. Y como pueden ver ustedes, nuevamente es una historia de dragones, de magia. Aquí encontramos lo que es Sindung, que fue dominado por un negromonte que tiene mucho poder. Y en la tierra están dos chicos que forman parte de la Resistencia. Como les decía, en la tierra está Jack y Victoria, forman parte de la Resistencia. Ellos nacieron en la tierra, pero quieren defender a Indung del negromonte. Indung tiene una característica, es un mundo que tiene tres soles y tres lunas. Por eso es la triada. Pero el negromonte, Arran manda a un asesino a sueldo que tiene muchos poderes, que también es un joven, Kirshan, para que acabe con estos jóvenes rebeldes. Y en los tres libros vemos cómo se va desarrollando, cómo se conocen los rebeldes con Kirshan en un momento, aunque son antagónicos, se empiezan a entender. Y hay una complementación hasta que logran liberar a lo que es el mundo de Indung. Por último, el último que yo les recomiendo, que es el que acabo de leer, que es la primera entrega de Los Guardianes de la Ciudadela, El Bestiario de Axlin. En El Bestiario de Axlin, Laura Gallegos va más allá de todos sus otros libros. Nos propone un mundo que está lleno de monstruos, donde los monstruos son normales y donde las pequeñas aldeas tienen formas, según los monstruos que hay en la aldea, de irse defendiendo de estos monstruos. Pero hay una leyenda que a lo lejos, en el norte, hay una ciudad que es llamada La Ciudadela, donde los monstruos no atacan. Axlin es una pequeña joven que decide, en lugar de quedarse en su aldea, ir a todas esas aldeas y llegar a La Ciudadela, porque dice, es que si alguien conociera todos los monstruos y documentara de estos monstruos, sería más fácil la vida. Es algo que nadie, ya casi nadie sabe escribir ni leer. Ella fue un aprendiz del único que sabía en su aldea leer y escribir. Y ella empieza a documentar todos estos monstruos. Y es toda la abertura de Axlin hasta su llegada a La Ciudadela. En su búsqueda se encuentra a Shane, un joven de ojos dorados. Y poco a poco se ve, cuando llega a La Ciudadela, que las personas con ojos dorados tenían ciertos poderes y podían acabar con los monstruos. Y hasta aquí nos deja el primer libro. El segundo libro, que es el que acaba de publicar y que yo muero por leer, El secreto de Shane, pues bueno, yo creo que nos va a explicar ya un poco más de estas personas con los ojos dorados y plateados, ¿Por qué ellos tienen poderes sobre los monstruos y qué tipos de monstruos hay? Como ustedes pueden ver, Laura Gallegos es un excelente regalo de Navidad para los jóvenes. Sí, porque está dirigido a literatura juvenil al 100%. Y si les gusta lo que es la aventura fantástica, también magos, dragones, monstruos, todo eso van a encontrar en sus libros. Entonces, es un buen consejo para sus regalos de Navidad de este año. No dejen de leerla y de regalarla. Bueno, nos vemos la semana que entra con otra autora para recomendación de regalos. Vamos a estar un poco apretados, pero todavía da tiempo para que la vean y la tomen en cuenta. Nos vemos para la semana que entra.